A mí me encanta sobarte el toto mientras voy guiando Qué delicia se ve ese culo encima de mí brincando Tú tienes el poder pa' hacer lo que te dé la gana Carita de ángel, pero de sana no tiene nada, eh Baby tú y yo nacimos pa' morir Y tú me llamas cada vez que estás bellaca pa' hacerte vener Somos dos diablos que cuando chingamos subimos al cielo Hacemos una movie por nosotros cada vez que nos vemos Yo quiero morir en tu cama, me hablo mami que rico tu mamá Somos dos diablos que cuando chingamos subimos al cielo Somos dos bellacos, probamos la loyal money A veces se cree stripper y le tiro money Un dúo como Duncan y Parker en San Antonio Me llamo a Bella Kitty y llego fast como Sony Y esto es un trastorno, la cojo rico y déjalo pa' ti y te adorno Si nos pillan en el carro, diablo, qué bochorno Tanto pideos, ¿verdad? Tanto pideos, ¿verdad? Tanto pideos, ¿verdad? Ay, diablo, mami que rico tu mamá Somos dos diablos que cuando chingamos subimos al cielo Yo soy Jey, tu valente y me padre Jey Music, Julián De Wynne El corazón de él Chau verlo Chau verlo Chau verlo Chau verlo Gracias.